Vamos a ver por qué importan las palabras, queridos exilócratas. Muchas veces al momento de hablar no damos importancia a las palabras porque son palabras, no hechos. Pero para muchos, las palabras, aparte de su significado, tienen en sí un contexto mucho más profundo y mucho más significativo. Más allá de una falsa promesa o un falso significado, está comprobado que el ser humano dice y escucha lo que le conviene. Dice y escucha. Atención. Sobre este tema, el autor canadiense Robin Sharma nos habla al respecto. No es por mala educación ni por querer lastimar a otros. Es solo el simple hecho de que la gente es muy descuidada con su lenguaje. Robin Sharma recalca que esto ha ocurrido desde siempre. No pensamos antes de hablar. Y eso es algo que no se puede cambiar. Tú puedes ser una víctima o puedes ser un líder, pero no puedes ser ambas cosas. Las palabras que usas levantan tu energía, te hacen más creativo, te permiten hacer cosas grandes o bien de grandes talentos. Incluso podrían reducir tu energía y dañar tu liderazgo. Las palabras han destruido naciones. Palabras de odio, amenazas, toxicidad que increíblemente llevan a actos aterradores. Si nos fijamos en personas como Nelson Mandela o Martin Luther King Jr., sabremos que eran muy cuidadosos con sus palabras y que estas mismas levantaron a la gente, haciéndolos dignos de miles de seguidores y fanáticos por el mundo. En este mundo moderno solemos ser muy pesimistas y usar palabras tan simples como ¿Tengo un problema? ¿Estoy realmente asustado? Odio mi trabajo. Estoy enfermo. Estoy agotado. Literalmente, todas estas frases entran en el plano del lenguaje tóxico. Y las palabras que se usan realmente son un contexto o un marco de baches en el camino. Mensajes que recogemos en la vida diaria de los padres, los medios de comunicación, el mundo alrededor de nosotros y de nuestros compañeros, el mundo de los niños con los que solíamos jugar en la infancia. Todo esto conlleva a que veamos el mundo a través de ese filtro personal y una gran parte de este filtro impulsa nuestro rendimiento y nuestro comportamiento. Robin Sharma, por eso, destaca estos puntos que son muy, muy importantes. No hables de lo que odias hacer, sino acerca de lo que sí te gusta hacer. No hables acerca de los problemas, sino acerca de las oportunidades. No hables de lo que te cansa, sino de lo que te inspira. No hables de tu pasado, sino del futuro. No hables de lo que rompió tu corazón, sino de lo que lo abrió. No hables de las cosas dentro de tu vida que no están funcionando, sino de los que sí están funcionando. No hables de tu dolor. Habla del placer. Una vez que obtienes las palabras correctas, estas van a empezar a cambiar los turnos diarios de tu energía, tu enfoque, tu impulso y tu confianza. Cuando empiezas a conseguir estas palabras, empiezas a levantar tu vida profesional, tu vida personal, y todo lo llevas a un nivel completamente nuevo. Amigo estilo cata, déjanos tu comentario. No olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima.